Bueno, muy buenas noches, nos encontramos con Aldemaro Segastume de Grupo Q. Buenas noches, Aldemaro Segastume, soy el gerente de país para la marca en El Salvador, para la marca Hyundai de Grupo Q. Hoy pues es un día especial, estamos haciendo un evento de uno de los modelos realmente icónicos de la marca. Si bien es cierto, es un modelo bastante reciente, pero ha tenido muchísima aceptación durante todos nuestros clientes y es de noviembre que lanzamos el primer Q. Bueno, hoy específicamente estamos lanzando para complementar el portafolio de productos de Hyundai de El Salvador, un Kona pero gasolina. ¿Por qué estamos lanzando un Kona gasolina? Debido a que nuestros clientes que ya compraron un Kona híbrido, también nos han solicitado tener esta opción por su diseño, por sus características, por la tecnología, realmente porque es un vehículo para la familia y además de eso, hoy específicamente vamos a tener, así como nuestros clientes nos lo habían pedido, versiones turbo, versiones 4x4 y también vamos a aprovechar para poder reforzar, hacer nuestro lanzamiento nuevamente de Kona híbrido. Déjenme contarles mis estimados que la nueva tecnología, pues vamos migrando hacia nuevas tecnologías en las que lo que vamos a ir conociendo es que todas nuestras versiones se van a ir convirtiendo en híbridas. ¿Por qué en híbridas? Y les cuento rápidamente. Los vehículos híbridos tienen una autonomía, el vehículo Kona, de hasta 900 kilómetros, con solo 10 galones de gasolina. Esto realmente no había existido en El Salvador. Tienen una autonomía bastante buena y adicional a eso porque es un vehículo híbrido. Es un vehículo híbrido porque tiene un motor eléctrico y tiene un motor de combustión o un motor de gasolina. Si existen otras opciones en el mercado, lo primero que tenemos que saber es que para que se convierta en híbrido son dos motores. Y por si fuera poco, también nosotros tenemos la opción en el vehículo híbrido de ser un Kona autorrecargable. Es decir, que se olvida de estar cargando en su casa, de buscar una estación de carga o de hecho si alguna vez se queda sin batería, en este caso no va a suceder porque tiene una tecnología que el vehículo se carga automáticamente durante todo el desplazamiento o durante todo el desempeño de cualquier viaje que usted haga en carretera. Cuando usted frena tenemos un sistema de carga regenerativa que le va a ayudar a generar más kilómetros. ¿Qué le parece mi estimado este lanzamiento? Bueno, excelente. ¿Algunas palabras para los futuros consumidores de la marca? Por supuesto. De hecho, a partir de mañana nosotros vamos a tener disponibles todas estas versiones, tanto en Kona híbrido como en Kona gasolina o el motor de combustión que estamos acostumbrados, en una versión Sport, en una versión que esa versión es motor 2.0, en una versión 1.6 Turbo, que esa es una versión intermedia y una versión 1.6 Turbo Limited, que es la más equipada. Así que con estas cuatro versiones pues estamos haciendo el lanzamiento oficial de nuestro modelo de Kona que tenemos pues en todas las versiones para todos los gustos y adicional a eso pues los invitamos a que se puedan acercar a todas nuestras sucursales en San Salvador, que estamos en Próceres, en Santa Ana, en San Miguel, para que puedan vivir una experiencia de manejo inolvidable con nuestro nuevo Kona que ahora estamos haciendo el lanzamiento oficial y todos son año 2025, por si alguien se lo estaba preguntando. Ok, muchísimas gracias Alberto, estamos a la orden y una palabra para despedirnos. Perfecto, muchas gracias a todos, muchas gracias por este espacio, los esperamos en nuestras sucursales para que puedan vivir la experiencia en las pruebas de manejo con nuestro nuevo Kona 2025. Bueno, fueron las palabras de Aldemaro Sagaustume, gerente del país del Grupo Público. Así es. Gracias.